Infórmate, decide y vota. Resolver conflictos aplicando criterios de interpretación plurinacional, pluralismo jurídico igualitario e interculturalidad comunitaria. Dictar resoluciones con contenido ecológico en favor de las comunidades y de la madre tierra. Emitir resoluciones estructurales y acciones afirmativas para lograr la igualdad material. Bolivia es un país rico en flora, fauna y biodiversidad. Por ello propongo la conservación y protección del medio ambiente mediante normativas vigentes. Fortalecer la impartición de justicia desde el Tribunal Agroambiental. Lograr una justicia ambiental con participación ciudadana. Propongo trabajar por una justicia pronta y oportuna, respetando los derechos de la madre tierra. Aplicar la justicia social a favor de los pueblos indígenas originarios campesinos. Proteger el medio ambiente de delitos agroambientales. Promover convenios con universidades nacionales e internacionales en materia agroambiental a favor de los jóvenes. Elecciones Judiciales 2024 Emitir resoluciones con universidades nacionales e internacionales 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 e